Ya no se pueden ganar, estamos jugando contra gente muy buena, o sea, contra gente jodidamente buena, o sea, estos ayer la mayoría ganaron y quedaron segundos, ¿sabéis? Vale, vamos a ver si entramos, yo no toco nada, ni tabulo, nego nada, Jacobo, has ganado tú la encuesta, ¿eh? Vale, concentración, chicos, y vamos a darlo todo, esta es nuestra, ganamos y al estrellato Venga, vale, vale, va, 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 lo intentamos, chavales, ¿eh? No sé si se está viendo en el streaming, que alguien me lo confirme Sí, se ve perfecto en el stream, no te preocupes Arco o lágrima, ¿verdad? Arco o lágrima, y cuando la tengas, nos compartes a Jacobo en el disco Tengo el arco, Jacobo has ganado por un 60%, creo, pero bueno, si quieres estar tú a cagón de la mí, vamos, me da exactamente igual Vale, vale, en el streaming se ve entonces, ¿no? Vale, pues ya estamos Ya está todo perfecto, venga, let's go, Jacobo, vete Vale, Jacobo, bueno, ya que a Wander, que en verdad me escuchéis los dos ¿Creéis que sale ahora más rentable intentar pushar un poco más y buscar un top decente? No sé si me entendéis lo que eso estoy diciendo ahora mismo Sí, te entiendo Es que yo no sé calcular con qué top entramos en el top 8, ¿sabes? Yo no sé si ahora con un top 3 entramos, si es un top 4, top 2, no lo sé Yo lo he mirado un poco y es que depende mucho de lo que hagan los demás Claro, depende de lo que hagan los demás Top 4 podemos llegar a entrar si los demás pinchan Y top 1 seguro, top 2 muy probable y top 3... Yo creo que con el top 3 casi seguro ¿Vendo Fiora? Sí, ¿no? Y pillamos dos de Graves y Darius Yo creo que con el top 3 deberíamos estar muy cerca de entrar casi seguro Ganar seguro, top 2 también Pero claro, es lo que dices, depende de lo que hagan los demás El problema es que hay gente que está en nuestra partida O sea, ¿cuántas lobbies hay? Jacobo, dos, ¿no? Esta y otra No lo sé, la verdad Hombre, somos 16, tiene que haber dos Ah, dos lobbies de... Sí, sí, eso sí Claro, o sea... No, 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 tenemos dos lobbies O sea, sí, si nosotros quedamos bien Alguno que está por detrás nuestro tiene que pinchar Pero bueno, a ver... Claro, pues que a lo mejor en el otro dobbino vemos cómo quedan Y el que gane son 500 puntos, eh Ya, el que gane... No, no, no Ganar nos mete seguro Ganar nos mete... Seguro Vale Bueno, como tú me dirás, tío Vamos a intentarlo Y ya está Mira lo que tenemos por ahí Qué bonito Qué bonito Una tristana sería ahora increíble Mira, oase Oase Una ase ahora Y vendemos Darius y... Y pillamos Graves Y yo le pondría ya directa a la ase... Bueno, espérate, si no, pero... Bueno, el arco seguro Sí, sí Espérate a ver que salen en los scripts Y vemos, pero vamos, que cae casi seguro Vale Mira, dobro a ver si te sale algo Nada, no ¿Dónde? No, no, no Digo que si te sale ahora Puedo pillar Fiora Pero no salió nada Vale Brown Darius Y dale Tenemos Brown Ponemos a estática ase Como habíamos dicho Vale Verón Pailina adelante, ¿no? Sí, ¿no? Mismo Con el Graves ¿No sabe rentable ir pistoleros, tío? ¿Con Slingers? ¿Cómo lo ves? Sí, pero no saben El problema es que el Twisted es pirata Ya, no Y el problema es que no ha sido Ninguna tristana, ¿no? Diría Claro, tristana era grave Ya Pero bueno Vamos a ver Este, por cierto No es francés Es el GOP Este aquí es súper famoso No lo sé No estoy inventando Hostia Acá se ha iniciado al 2 Este no lo va a meter Para adentro, chaval Pero para adentro No lo va a meter este Bueno, el Ashe tiene maná Por lo menos Para tener una ulti Pero es que al 2 Se nota mucho Mira con el static Se carga la Morgana Tú, ojo Vale Vale, ha matado la Morgana Bueno Bueno Bueno, se firma ¿Pillo a Tristana? Sí, pillé a Tristana Y Sandra Pues ponerla La Ashe un pelín para atrás Y yo le ponía ya Creo que la espada ¿Ah, la Ashe? Sí Vale La Tristana Vale Y dale, ¿no? Que tenemos una Tú a mí no me preguntes Jacobo Si yo soy gilipollas O sea, tú dime Lo que tengo que hacer Y ya está Tú eres el profesor De otros pelas Si hay que frenar Yo freno Vale Tus amigos No te cortes Seja ¿Cómo? Si hace falta insulta Yo estoy furtido En la guerra Vale Un segundo Los amigos Los asesinos, ¿no? Como siempre Van a variar Bueno, a Ashe Tiene flecha Mira con los fuerza La gente, ¿eh? Tres niveles De sumnos De tirón Tiene por ahí Garen, Darius La gente Puxa Es que los que están Fuera al top 16 No les queda otra, ¿no? Que intentar Jugar early, ¿no? Y hacer un buen topo No sé No sé cuánto dinero tendrán Pero Dinero, digo En el Twitch Reivals De pasta Está todo muy igual Ahora mismo, chicos Para el top 8 Evidentemente Así que nosotros Recordemos que Estábamos top 6 ¿Vale? Pero está todo Muy, muy igualado O sea, muy igualado ¿Comparamos algo? Vale Lucian Shen Lucian Shen Warwick Metemos a Lucian Que nos da dos pistoleros Warwick Dos pistoleros Lo dejamos tal cual, ¿no? Y creo que Lucian Mejora a la derecha De Ashe, ¿no? Ah, sí ¿Quieres así o como estaban antes? No, como estaban antes O sea... Ahí, ahí Perfecto Bueno, vamos a ver qué tal, chicos Esta lobby Bueno, dice Jacobo Que no son tan buenos Como los que hemos ganado la primera Pero depende mucho Pero depende mucho realmente Creepfat Se supone que es uno de los mejores Que hay en el torneo También Es que realmente aquí Todos Todos son buenos Todos los que están hoy aquí Ayer lo hicieron muy bien A nivel de que Bueno, si jugaron cinco partidas Igual ganaron tres Si quedaron segunda Las otras dos ¿No? Vale Esta la ganamos Como me gusta La flechita de Ashe Vamos al mercado, chicos A pelearnos por el salmón Sí, sí Tenemos Somos el top uno De viewers Para el que lo ha puesto en el chat Somos el top uno De viewers en el mundo Por detrás del oficial Así que la verdad Que bueno Os estáis Os estáis marcando Unos días increíbles, chicos Esto es después Por lo que España Está también colocada A los esports Ya no solo por esto Sino por Vista Alegre Eventos de Superliga Gamer League y tal ¿Por qué os creéis Que luego los mundiales Vienen a... Ya vamos Pillamos arco, Ibai Si puede, Rengar Sí, sí ¿Por qué os creéis Que luego vienen aquí Vista Alegre, mundial Tal y cual? O sea, no es casualidad A otros países no van nunca Bueno, tenemos el arco Venemos a Rengar Tristanas Sí, pilla Tristanas Pilla... Mete Tristana Mejor que Lucian Vale Lissandra la tenéis por ahí también Lissandra que la compro Dices, vale Sí, sí Y vende Todos salvajes Vende los salvajes Y si pierdes ahora Pues Darius Después meter a Tristana Yo creo que ya que el... O quizá meter una Guinsoo Como lo ves Compra, compra a Cacis Vamos a hacer Guinsoo Y ponle el arco Y la vara A Tristana No, a Cacis Haces a Guinsoo Y se lo pones a Aset Ahora vendes Cacis Y vende a Arius también Y a Guinsoo Aset Sí, sí, sí Es que creía que la Aset Era más con... Estatic, Shoying Y cosas así, ¿sabes? Nunca había visto la Guinsoo Pero... Evidentemente Si tú lo dices Pues yo lo hago Yo no dudo Ah, está bien Nos ha salido así Y luego le ponemos a Guinsoo Si sale Y ya está Vamos a intentar Presionar un poquito Mira Lissandra Lissandra, Lucian Incluso Cacis no, ¿no? Vale Lucian en vez de Graves Lissandra en vez de Brown Lissandra un pelinadante Yo creo Incluso Ahí, mejor ahí ¿Así o así? Yo creo que así Atrás, atrás Por los asinos Vale Ahí mejor Vale Le puedes poner el cinturón A Tristana Yo creo Vale Podemos hacer después el rojo Incluso el rojo Se sigue jugando con Tristana Sí, está bien El rojo hidra titánica, ¿no? Se sale el arco Vale Aquí pilla Sen Y vende Cacis Y si ganas Pilla el morde A esto se gana Vale Pilla el morde Venga, vamos, vamos, vamos Jacobo, coño Vamos, tío Aquí tenemos dos buenas salidas O pistoleros O rangers A ver qué nos va saliendo Y para allá A ver, vamos ¿Cómo en Tristana? Tiene Kenen ¿Tiene Tristana? Vale, Tristana al 3 Es difícil Brown también Pillado Vale Ahora lo pilla Ponase un poquito más atrás Ahí Vale Pilla Brown ¿Pilla la Tristana, Jacobo? Sí, pilla Down Porque nos quedamos en 10 de oro Pero seguramente la venderemos No sé ¿Tú crees que vamos a ir cazadores? Bueno O que la Tristana al 3 Es imposible ¿No? Es que veo cazadores muy fuertes Y los ítems que tenemos Son de cazadores Yo soy lo único que juego Ya te dije O sea, no Es que me gusta mucho jugar cazadores Porque como todo el mundo de asesinos Combinan muy bien con guardián Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué nos dan estos? Vende 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 Tristana Corre, corre Los 2 cents ¿Va a hacer 20? Vale Hay uno que no puede con los golpes Creo que si vas mal, tío No te los haces Vale ¿Y los cambio de posición? ¿A cómo? Sí, ponernos un poco como antes Estábamos así Incluso Así ¿Subo nivel? Yo esperaba ahí un poco Vamos, bien de momento Vale Bueno De hecho Yo aquí lo que plantearía Es vender Graves ¿Vendo Graves? Y si ganas Pillar Tristana Sí Vale Y es que teniéndose Kennen y Dissandra Yo creo que vamos a forzar Un poquito Rangers Mestadistas Y Ya vendiendo Graves Pistoleros No toman por culo De vero, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, seguramente Hostia Este va más fuerte Que el vinagre también, chaval Hostia El puto pay con el abrazo El serafín Spameando estos Como un gilipollas A ver si puede tirar La flecha Vale Vamos a tirar la flecha Por lo menos Algo, salgo ¡Vale! Que vale Que lo ganamos Que lo ganamos Que lo ganamos Eh, Lissandra ¿Lissandra? O sea, Lissandra Tristana, perdón Ah, Tristana Eh, la vendo No, pilla, pilla La gris Claro Que tenemos 31 Vale, verdad ¿Quién ponemos? By Kennel Eh, con Lissandra Ahí sí, ahí sí Y si pierdes Y si pierdes Vendes Tristana Vale A ver si agotamos Estas rondas Chicos Es muy importante Hacer mínimo Si hacemos un top 4 Tenemos opciones De entrar todavía Hay que calcular Es lo que dice él Los que tenemos por atrás Mira un poquito Cómo van los demás Ahora Cuando empiece el combate Y tal Están presionando La gente Tenía 3 al 6 O sea, 4 al 2 Mira, justo Justo a más No mucho Mira, mira Esto a ver Cómo van Vale Eh, Krippad 30 de oro 30 de oro 30 de oro 30, 30 40 Hemos ganado Vale, a más que tenía 40 de oro Pues hemos ganado ¿Sabes? Bueno, por nosotros Tenemos 40 de oro Vamos bien No sé Aquí podemos Podemos plantear Subir de nivel Y bajar un poquito O O vamos bien Y Si te toca contra alguien De arriba que ha gastado Te va a ganar Y vamos a bajar vida Pero Yo creo que estamos cómodos Podemos aguantar un par de rondas A ver que es AD Mira, ese Varus Tristana ni la compramos, ¿no? Bueno, no puedes comprar Realmente Puedes comprarla ¿Sigues de nivel? ¿Cómo lo ves? ¿Hacemos cazadores? No, aguanta un poquito No, no Vale O bueno Sube, sube Sube vende las dos Tristanas ¿Meto la Tristana? Eh, no Vende las dos Tristanas Y mete a Brown A la derecha de Bueno, ahí mismo Ah, de Elisandra decías Sí, sí Pero está bien Bueno, mira Incluso Mira, incluso Contra estos ni tan mal Contra estos ni tan mal Qué bueno Qué bueno, qué bueno Qué bueno Vamos, Jacobo Vamos, tío Hay tres ya muy jodidos de vida, tío A ver si no tienen tanta pasta, en verdad Vale, lágrima Lágrima, espátula Vale, a ver A ver que me llega Vamos Última rotación Lágrima, espátula Tercera opción Que sería Bueno, dime tú Cuando vayan quedando ¿Qué pillo, Jacobo? Vale ¿Vara? 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 ¿O arco? La vara del Rengar Sejuani o Rengar, sí Sejuani o Rengar ¿Qué prefieres? Eh, Sejuani ya te han quitado Así que Rengar te van a quitar ¿Y ahora qué pillo? Pilla a Morgana La Morgana No tenemos un Fido Si no a Dase Que pega bastante bien Bueno, lo tenemos con tres ítems A Dase, ¿no? Vale, Fido a Dase, ¿no? Y yo creo que aquí De momento Vamos a aguantar un poquito Pilla a Isandra Eh, ¿quieres a...? Perdón ¿Quieres a este ahí adelante? ¿Al Brawl o aquí? Dejado Dejado como estaba Si, ¿no? Por eso sinos Vale ¿Ahorramos hasta los lobos? ¿O cómo lo ves? Sí, vamos a ahorrar hasta los lobos Y después de los lobos Yo creo que vamos a subir al 7 Y vamos a bajar seguramente Veremos a ver cómo va el resto Pero bajaremos a 20-30 de oro Intentamos pillar el Brawl que nos falta O Leona sobre todo, ¿vale? Ojo contra el primero, ¿eh? Bueno, este nos puede pegar un buen ostión Dios mío De mi vida La barrida Bueno, este Nos curte Vale 12 de vida nos ha quitado, ¿no? Nada, Doc Doc iba muy fuerte Y no pasa nada Eh... Seguimos ahorrando, ¿no? Aquí pillas Swain Y dos juegas de momento Por... Por Brawl Vale Vale Eh... Ponlo a la derecha de Dissandra Vale Y nada Aguantamos un poquito Estamos muy cómodos en vida Y... Después de los lobos Lo que hemos dicho Subimos al 7 Y bajamos monedas, ¿no? No sé si se me ve muy bien en la cama, chicos Pero estoy muy cómodo ahora mismo de calor No voy a encender nada Esta está al 6 Qué buena flecha de las Vale Vamos La asesina Tío, me cago en Dios Chao Vale, Brown Por Swain Por Swain de momento Y pon Pon el... Pon el Brown donde Kennen Y... Y mete mejor Swain por Kennen Y darse donde está Tristana de momento Para los lobos Vale, Ibai Eh... Después de esto Sí Eh... Vale Pon el asesino donde está Tristana ¿Cómo? ¿El asesino? ¿Quién es el asesino? Nada, igual, igual No pasa nada ¿Pero quién era el asesino? No, no, pues del ases Te estaba diciendo Pero no Vale, vamos a asenternos Eh... Ahora subimos al 7 Cuando nos den la recompensa Buscamos ases al 2 Buscamos rangers Isabel 1 Eh... Bran, Leona Vale, subimos al 7 Vale Vale Morde también Está bien Eh... Morde Kaiser Vamos a bajar a 20 de oro Leona Kindred Sí Kindred Un poquito más Lissandra Sejuani Sí, metemos Sejuani Sí Vende... Vende a Lissandra Vende a Lissandra Si no O vende Soin Vende Soin Vende Soin ¿Soin? Sí, sí Mete a Leona Donde está A la derecha De ahí Y Sejuani ¿Cambio algo más? Donde quieras Donde quieras Donde quieras Donde quieras Donde quieras Vamos a vender un morde Sí Y pillamos el Varus Va Vamos Hay que aguantar estas rondas Chicos Que vayan cayendo Mínimo top 5 Vale Cambiamos algo Jacobo Hace, hace Madre de Dios Por fin Vale De momento yo lo dejo así Vale Tenemos Kindred Casi este al 2 Clase Juani No la muevo ¿No? Nah Está bien Que proteja a los asesinos Vale A ver A ver A ver Si sale el Brand Si sale el Brand Hacemos elementalistas O ya no Eh Sí Seguramente sí Hay que echar un vistazo Como van los demás Pero teniendo en cuenta Que Dog Va Si no hay daño mágico Seguramente sí Mira De hecho Vamos contra Ah no Contra el Kufo Joder la Kali Chaval Me va a curtir La ulti La ulti Qué buena asia amiga Pues diría que Perdemos ¿no? Bueno No sé La Sejuani tiene ulti A ver cómo se queda Un grande Lucian ¿Cómo quitéas muchacho? Tira ulti Sejuani Eso es Da asco Da asco Da asco Vale Vamos a ponernos en una esquina Yo creo Que hay mucho Vale ¿Has esquina? Eh ¿Has se ponen una de izquierda? No, no Eh ¿Aquí? ¿Así? Sí Sí, ahí más o menos De momento Leona Leona donde está Sejuani Vale El Brahma La izquierda Sí Vale Lissandra aquí ¿no? Sí Y sí Ahí me gusta Vale, perfecto No tocamos nada ¿no? Blashe Mira si hay Blitzcranks Y si no hay Blitzcranks No, diría que no hay ninguno Vale, pues A la vuelta cambia a Dase Por Tristana Vale, pues no Por eso te lo he dicho Que como no había Blitzcranks Pero bueno, da igual Vale, vale Me iba Ya, es que ha habido un Blitzcrank Todas las partidas Tío, eh Lo ganamos Lo ganamos Ya, ya lo sé Si puedes No, no No te ha timbo No, de nada Eh, tenemos un Cinto Vamos a priorizar Espátula Y Vara Bueno, pero estamos En última rotación Esto va a ser complicado Vale, chicos Hay tres que están a punto De caer Eso es mínimo top 6, chicos Top 5, de hecho Sería Cualquier fat Eh, ¿qué priorizamos ahora, Jacobo? De lo que va a quedar Eh, Carthus Y si no NAR ¿NAR? O maná, maná Queda maná, maná Pilla, pilla ese maná Vale Si puedes Y si no, NAR Vale Vale Para que ingresa la lágrima De momento la dejamos sin más, ¿no? Si, ya veremos Para un Para el gran puede ser interesante Mira, Kindred Varus Eh, Varus Kindred Eh, ¿quién cojones de la lágrima? Shibana ¿Dejamos así todo? Si, de momento vamos a dejar así Vale Tenemos cuatro cazadores, ¿no? Vale Seguramente de aquí a un par de rondas Eh Después de esta Vamos a bajar el oro a 20 Vamos a buscar el Kenal 2 Y el Y el Brown O sea, el Brown, perdón Quitaremos los pistoleros Y meteremos Kindred O Varus Vale Estamos ganando las rondas, tío Hay que aguantar Vale Eh Vamos Vamos a aguantar hasta los raptores Y mejor Y después de los raptores Subimos a 8 Lo gastamos prácticamente todo Y Y cambiamos Vale, aquí vamos a cambiar los Los pistoleros Vale, sí Y a Kindred Ahí, perfecto Uy, ya se ha ido todo, eh Brand Quita los pistoleros ¿Vendo Lucian? Quita los pistoleros Sí, vende los Vende los directamente Mete Kindred Así Eh Brand Y Mete Kenen por Por Sejuani Vale El rojo A ¿Quién? Eh Kindred 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 Y cinturón lágrima nada Y pone la lágrima también a Kindred Vale Luego los Recolocamos un poco Y ya vamos viendo Hay que cambiar En tu opinión Va, de momento Hay que mirar Yo creo Ahora subir de nivel E intentar meter Tres Varus Quizás Y intentamos recolocar Un poquito Después de Después de Los raptores Estos Vale Ahora me dices Cómo lo cambiamos ¿El Chogat o algo? Nada, por aquí nada Eh Da de cada 50 de oro Con experiencia Eh ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Perdona Que compres tres veces experiencia Ah, vale Vende Katarina Que has comprado Sí Bueno chicos Han caído dos Uno tiene uno de vida Y el otro nueve Y otro 18 Vale Después de esto Subimos al 8 Y metemos ese Juani Y vamos a ver Cómo los colocamos Espatula ¿Se Juani Aquí? Ah Una Un apadante ¿Ah sí? Vale Dime que cambio Eh Vamos a pensar un momento Nada Así de momento Está bien Rola un poquito Busca quien en al 2 Busca Leona Subir piezas al 2 En general que tengas Así que ya tenemos ya al 2 Nada Baja 20 Leona 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 Una más Y vale Aquí Vale Cripp Cripp ¿Cuánta vida tiene? Este es que tiene 9 de vida Podemos echar tío Por favor Si lo echamos tío No Nos gana Nos folla Ha caído otra más Va a Anivia Anivia por Kennen Y pone a ese Juani Donde está Anivia Y Anivia sí Vale Ponle dos ítems a Kennen El cinturón y espátula Sí, sí Combina dos Lo vendes ahora ¿Dónde cojones? Es cualquier A cualquier bicho Ahí ¿Lo vendas? Sí, lo vendes Y se lo pone hasta aquí Y tenemos seis graciales Vende hasta Kennen Vale Eh, sí Bueno, tenemos tratado Ya Hay que aguantar Tío Jacobo Top 4 Tío, por lo menos Tío Dios mío Todo lo que hay que pegar Para matarlo Está teniendo por aquí Que tienen Blitzk En el banquillo El dog Así que Nos va a liar Seguramente En algún momento Así que hay que estar atento A eso Tú avísame ¿Vale? Y cambio la asia de esquina A la izquierda ¿No? Sí, seguramente Y yo Y quizás hay que poner a Kindred Un poquito más salante ahora A lo mejor hay que recolocar A los guardianes Vale Eh, dime tú ¿Qué hago? Vale, aquí De momento Eh, recolocar Recolocar Vale, dime Podemos poner a Kindred Donde está el brown Brown en Donde está Sejuani Brown donde está Sejuani Sejuani aquí Vale, leona donde está brown Leona donde está brown Y la asia la cambió de esquina Por el blitzk Eh, anivia Anivia, dime Anivia, anivia donde se juani Anivia donde se juani ¿Así? Y de momento así Vale Vale, tío Estamos cerca del top 3, eh Estamos muy cerca, tío 10 de vida Y 2 Por favor, tío Top 3 nos puede meter, eh A ver a este, tío Si le ganamos Dios, la asia como pega Arrimetas al Aurelion No tiene ulti al Aurelion No tiene ulti al Aurelion Si le ganamos Si le ganamos Le echamos La Morgana Batocha No sé yo si le ganamos Vamos, pega Ase, dale Recupera flecha Recupera flecha Recupera flecha No, no Tal 3 el Dupia Qué lástima, tío Hay que aguantar la ronda Se acabó con cojones, tío Se están aguantando ¿Qué pillamos? Va, anivia para intentar subir al 2 O tenemos Si no, seguramente Cinturón ¿Cinturón me has dicho? O si no, perdona Sí, cinturón Cinturón o anivia Anivia y si no, cinturón Anivia, ¿no? Sí, sí Vale Vale, ahora vamos a gastar todo Vamos a gastar No, no, no Vamos a gastar ya todo Vale Y vamos a buscar subir Anivia al 2 Bran al 2 Sejuani al 2 Vale, o sea Simplemente re-rolear Sí, y sejuani ya tenemos que poner un pasito adelante ¿Vale? Sejuani un paso adelante Eh... ¿Aquí? Sí Kenen, pero Kenen no lo tenemos O sea, da igual Vale Eh... ¿Los Kale? ¿Algo? Nada Nada, no Nada Bueno, da igual Baja un poquito Sejuani Píaos Kenen si puedes Pío el Kenen Sí Sí, los que te salgan Píaos Nada ¿Kindred? Bueno Ya tenemos al 2 Nada Kenen Kenen ¿Lisandra? Ah, Lissandra Me cago en la puta Sejuani Bueno, estaba al 2 Sejuani Vale Bajamos un poquito más Un poquito más Que esto se acaba ya Hay que intentar hacer top 3 ¿Lisandra? Sí Vale, ¿quién vendo? Ah, bueno, la tenemos Claro, claro Gasta, gasta Gasta todo, Ibai Vale ¿Lisandra? ¿Lisandra? Sí Anivia Vale ¿Ven de muerte? ¿Ven de muerte? Anivia, ¿no? Lo tenemos al 3 Sí O sea, al 2 Perdón Me lío Vale, ya está Dejado aquí de momento Que ganamos Pillamos 10 ¿O no ganamos? No ganamos Sí ganamos Sí ganamos Gracias No caen, eh, tío Ha caído, ha caído 1, eh Top 4 Vale ¿Qué nos falta, Ibai? Hemos dicho Busca Sejuani El Brandt Sejuani Y Lissandra Sí, Keneno Brandt Da de fuego Da de fuego Leona Chogat Gunplank Brandt Brandt, sí Vale Sejuani Sejuani Leona Leona Vende Ahí está Vale Vale, ya no se puede hacer Vale, vendemos Vendemos Varus ¿Vendemos Varus? Sí Vendemos Varus Del banquillo, dices Sí, sí Vale Vale Y a la vuelta De los raptors Del dragón Vamos Espérate un segundo Lo gastamos Nos ha matado el ase Vendemos Varus Lo que te rodea Nos va a ganar Pero por poquito Yo creo Nos va a ganar por poco Bueno, Anivia Que rodea Cuidado el Anivia Ah, la redención Me cago en la puta Chaval Qué lastima Mira cómo se le queda Aurelion Hay que hacer Jacobo Dime Vale, aquí nada Joder, tío Que alguien mata a Gob Me cago en la puta Que hacemos top 3, tío Hay que echarle Hay que echarle Jacobo, tío Hay que echarle Como sea No se pasa nada ¿No, Jacobo? ¿De qué? De arreglar No, aquí Aquí, espera A la vuelta A la vuelta del dragón Le equipas La sanguinaria Pues Anivia Mismamente O a quien te dé la gana Porque da igual Y buscamos Kennen al 2 Bran al 2 Y Sandra al 3 ¿Vale? Y ya está La sanguinaria ¿A quién? Sí Gasta Gasta Busca lo que te he dicho Nada No, por aquí Kennen Kennen Y quita a Bran Pues a Bran, perdón A Bran, a este, ¿no? Al de fuego Sanguinaria en Kennen Sanguinaria en Kennen Lo adelanto Y ¿Kindren, Brawn, algo? Cambia 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 de hace Por si acaso Mete Anivia Así mismamente Sí, por si acaso Vale Creo que hay que cambiar luego Sí, dime Anivia donde está Brawn Anivia donde está Brawn Y el Brawn con Ashi Mateo, digo todos Es que va a ser complicado Otra más Otra más, tío Que se muera este Si no, quien sea ¿El GOP ha caído? ¡Ha caído, GOP! ¡Ha caído, GOP! Top 3 Vale 3, 4, 3 a la izquierda Ibai ¿Cómo que 3, 4, 3 a la izquierda? ¿Qué eres como niño? Muévete toda la izquierda de esquina Esquina ¿Así? Sí Así 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 Vale, tú vete moviendo O sea, te digo cómo Vale, ahora me lo dices Ahora me lo dices, ¿eh? Vale Así ¿Quién es que estaba bien? Leona ahí ¿Quién es por Sejuani? ¿Quién es por Sejuani? ¿Vale? Sejuani a la derecha de Leona ¿Sejuani a la derecha de Leona? Sí Dejadlo ahí un momento ¿Cómo? Ah, si este no tiene Blitzcrank, tío Este no tenía Blitzcrank, tío Vale, hay que ponerse Sejuani donde está Leona Ah, sí, 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 sí Tiene ahí Hay que ponerse Sejuani donde está Leona Pues no sé yo si te va a dar tiempo Nos manda a casa Nos echa Top 3 A rezar Era nuestro objetivo Lo hemos conseguido No sé yo Si llegamos, tío Bien jugado, bien jugado Era el objetivo y lo hemos conseguido Bueno, tío, top 3, tío Había que hacer mínimo top 4 Top 3 Ahora ya no sé si llegamos al top 8 Lo hemos intentado todo Sobre todo de ellos Yo al final no hago nada Más que mover las pichas Y ahora a ver qué pasa, tío Ahora hay que ver la otra lobby Muy, muy, muy bien jugado Sí, señor Gracias a todos, eh 27.000 personas prácticamente en directo Ahora, chicos, lo único que tenemos que hacer Es esperar a ver los resultados Éramos top 6 Acabamos de hacer top 3 Si estamos en el top 8 Pues estamos en la gran final Estos son las finales Y el top 8 es la última ronda Vamos a ver No sé si llegaremos No lo tengo claro No tengo ni idea Está todo muy, muy igualado No sé si este que acaba de ganar Estaba por detrás o por delante nuestro Así que nada Si no hemos llegado Pues por lo menos Vamos a hacer un gran Un gran top Así que nada Cuando lo sepas Acabonder, dímelo Vale Ahora te comento Pero lo sabrás tú antes que yo Porque te lo dirán por el Por el canal de Discord Lo más seguro Pero bueno, vamos a estar ahí Ahí, eh Codeándonos contra estos, eh A ver, yo he intentado escuchar Todo lo que me decía Jacobo, chicos Pero es difícil seguirlo Al pie de la letra Y ordenarlo como lo dice En el último segundo Sí, sí Y a mí también me cuesta Mucho expresarme O sea, está hablando con tal O sea, sé que evidentemente Lo podría hacer mejor Pero es muy difícil, tío Está perfecto Contra la sección Que hemos perdido Iba fortísimo también, eh O sea, no sé Yo sí que me vendo un campeón Solo hemos cometido Un error de posicionamiento Se nos ha castigado mucho Pero tampoco ha sido O sea, lo hemos sido todo súper bien Yo creo que está perfecto Yo creo que hubiéramos hecho Un top parecido, eh A lo que vamos a hacer No sé yo Está muy bien Está muy bien Está muy bien Vale, pues Vamos a estar Vamos a estar muy cerca Vamos a estar muy cerca Sí, bueno Si no entramos en el top 8 A lo mejor somos Top 9, ¿no? Sí Seríamos los primeros De los perdedores del día 2 Top 9 o top 10 Ya veremos, ¿no? A ver si nos dicen No sé si estáis viendo algo, chicos Y luego, bueno Habrá que ver cuánto dinero Hemos sacado en total Cuánta pasta hemos sacado Ya sabéis que dependiendo De los tops y tal Pues vas sacando dinero Y bueno Yo creo que Ganándonos Osegurábamos estar Top 2 Hubiera ayudado un poquito más Gracias Edgar A todos los suscriptores Por cierto De estos dos días Que ha sido Una auténtica locura Y por esta experiencia Que la verdad Que no esperaba Ni mucho menos Hacer nada Aunque tuviera entrenadores Sinceramente Esperaba comerme una mierda Porque creo que Aquí va a ser mucho más difícil Sus explicaciones Pero lo explican tan bien Que es como si jugasen ellos Realmente Pero aunque jugasen ellos Es una locura Haber ganado 4 partidas Esta es la segunda mejor Fuera de las victorias Top 3 Y no quiero leer el chat No quiero recibir spoilers De donde estamos Vamos a esperar A que nos lo digan Porque vamos a estar Muy justos No hay ningún mensaje En el Discord Así que No lo sé ¿Tú acá Wander ¿Sabes algo? Estoy en ello Ibai Pues vamos a ver Si entramos o no Depende mucho De lo que han hecho los demás Está todo muy igualado Sabéis que esto va por dinero O sea Tú vas acumulando dinero En las partidas Nosotros ayer teníamos 2000 dólares Y hoy con lo que habremos ganado Estaremos en torno A los 3000 Un poco más incluso Claro que el top 8 Jacobo es una lobby solo O sea somos los mismos 8 Todo el rato Sí debería ser Claro Lo que no sé es cuántos Lo que no sé Lo que no sé es cuántas partidas De eso no lo sé yo tampoco ¿Estáis seguros Seguros que son 4? Porque es que en el Está confirmado que son 4 Y estamos esperando A que acabe El otro lobby Y me pasarán Las clasificaciones finales Sí, sí Son 4 partidas Porque el top 8 Empieza a las 10 menos cuarto O sea empieza en 15 minutos Yo también creía Que eran 5 Pero Bueno voy a ver el Twitch Inglés Hay gente que dice Que somos top 9 Otros que somos top 4 Top 4 Pero sin que hayan jugado Pues estos no han acabado Estamos Estamos fuera Diría Yo creo que nos quedamos novenos Sí Yo creo que nos vamos a quedar novenos No pero estos no somos nosotros Esto es otro lobby Pero su partido Pero si su partido No ha acabado todavía ¿No? O sea están jugando aquí Los del otro lobby He's got it He's got it right Gold guns Lucien So IE is actually So good on gunslingers Almost no one build it But late game Están jugando todavía No sé si matemáticamente Estamos fuera Hay gente que dice que sí No lo sé Vamos a esperar Es que a esto les queda un montón Solo han caído 3 Estoy cansado chavales Tengo que hacer una cosilla por la mañana Y Súper cámara ¿Por qué no me da el wifi? Gente Peñando todos los días Vamos a esperar Vale, disculpad, estaba leyendo el Twitter Gracias por la suscripción Farabros Vale, estamos dentro Estamos fuera, ¿me estáis troleando o qué? Porque uno decía top 4 y otro dice top 9 Matemáticamente ¿Dónde estamos, chavales? ¿Estamos dentro o no? ¿Estamos fuera? Top 9, 100% Vale Top 9, 6, está sexto, top 2 Bueno, si somos top 9, pues es lo que hay Gran actuación, nos llevamos la pasta Pero Decidme, claro, dejad de trolearme, voy a esperar a que me lo llegue a Cogondes Es que nosotros no han terminado, no se sabe Cómo vamos a terminar A ver, vamos a esperar Claro, es que si soy top 9 me voy ¿Sabes? O sea, me voy a dar una duchita Y me voy a tumbar al sofá Pero... Pero si somos top 8 hay que jugar ahora ¡A ver, Kiles! Qué grande los de Drafteados, a tomar las gracias, tío Gracias a todo el mundo que habéis seguido a Drafteados Que me he puesto aquí un vídeo en directo A los que habéis seguido a Cogonder y a Jacobo Jacobo ha debido batir un récord hoy en Twitter Subiendo 3.000 seguidores en un minuto Está comentando este... Kobe Que ganan de Kobe Hostia, van mucho más tarde que nosotros estos, tío ¿A Cogonder se sabe algo? Estamos a esperas de ese lobby Pero... Tiene mala pinta Tiene mala pinta, sí Tiene mala pinta Porque te tienen que pasar solo 3 personas Y es bastante fácil que te pasen, ¿eh? Sí, sí, sí Tiene mala pinta Creo que vamos a hacer incluso top 10 De hecho, creo que matemáticamente está fuera Porque... Sí Solo te sacas 25 con el noveno Entonces es imposible que no te pasen 3, ¿sabes? Sí, sí, sí Estamos fuera, chavales, ¿eh? Lo hemos intentado Pero a mí me da Que estamos fuera Son 25 Que creo que Aunque quedes octavo te lo dan Scarra, imagino que también se va a quedar fuera Byron también Pero bueno, ya vamos a conocer el top que hemos hecho De todas maneras puedes poner el otro stream y ir viendo Porque, por ejemplo Nos interesa Que gane gente que está por encima de nosotros Claro, claro Por eso Pero aunque ganen Es difícil Tenemos muy poca ventaja, tío Sí Sí que es cierto que en caso de empate Tenemos victoria Que viene bien Pero realmente No sé Bueno, vamos a esperar, chicos Sobre todo para saber Como digo El dinero y el top fijo Que hemos hecho Y bueno Pues lo hemos intentado Todo, ¿no? Sobre todo ellos Voy a leer por aquí un poquito también esto A ver Y bueno, vamos a esperar Y bueno, vamos a esperar Yo por cierto Cuando roleaba un poco lento Era por O sea, yo puedo rolear rápido Yo le pego a la puta D Y voy rapidísimo Pero sobre todo lo hacía Para que Para que Jacobo pudiera ver Las cosas que tenía Y si le interesaba algo ¿Sabes? O sea, obviamente Yo le pego Ocho hostias a la D Y me Y me Y me como 40 monedas Pero yo también quería Ya a veces esperaba un poco Para que él viese lo que tenía ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero Pero bueno Que aún así Yo qué sé O sea, si nos ponemos a pensar En esas cosas Ya está O sea Lo hemos intentado Ellos lo han hecho increíble Y Y punto, coño Así que hemos ganado 4 partidas Y vamos a hacer top 10 O sea ¿Qué más vamos a pedir, tío? Vamos Hemos sacado más de 3.000 pavos No voy a poner la pantalla Porque me da pereza Es que están terminando ya Queda nada Quedan un top 4 Con muy poca vida todos 2, 4, 20 34 Van muy lentos estos Han empezado bastante más tarde Mira, esos están jugando con coach También Hay dos personas en la misma casa Bueno, no sé a quién No sé si será un coach O un amigo ¿Sabes? Porque esta gente son todos Bastante enfermos Bueno, van a terminar ya Escarra creo que también está eliminado Si no me equivoco Ganando el de 2 de vida Ahora El tío este Quedan 3 21, 18 Y 2 Ojo que super JJ Iba primero Y ha palmado Ha quedado quinto Y nosotros le hemos pasado Creo Hay que esperar Yo creo que no entramos Pero vamos a esperar Yo qué sé O sea Yo creo que Ya te digo Novenos Puede ser novenos Sí, sí Puede ser Perfectamente Es lo que hay A un paso de la gloria De la final Nos perdemos en los penaltis Quedan aquí 3 All right Who else could get knocked out then Let's watch the other match Yeah We'll have to see See of the other two 18 to 21 here So you got assassins versus The yordle dodges Is actually doing work There's the 3 star Vigar Oh it got one shot by the cat By Akali He lost to the 3 star Vigar All right That's going to do it He does have a Narn And a Morgana No one's hitting the Morgana It's going to proc Yeah People only ever notice Like the first cast Of the Morgana ult But it stays on And deals the damage again And stuns if it makes it He lives 3 de vida 3 de vida y 2 2 health and 3 health It's raro He's looking for a Katarina upgrade It's still a 1 star Katarina It's not that big of an upgrade Even if he finds it though There's one Oh he missed it There's another one There's another one He's just passing them all Is he looking for a Shen upgrade? I couldn't quite see I mean he's Kenan's He's so far He's so far from the Shen He's looking for Kenan He's really far from Kenan too I agree I think you pick up those Katarinas He could have upgraded that Katarina now The level 3's are not coming I agree Josh gets the Phantom Board Two rounds in a row What a lucker dog All right He's waiting for everyone else To kill He didn't get onto the Vigar yet Morgana got killed off Before second cast this time Yeah And this Kennan is giving a nice wall for this You like those Vigars? Yeah Yeah The whole screen it looks like He's gonna win this one And Thera knocked out there So now We really need to see better positioning Well, solo quedan dos, chicos No estoy viendo el chat, eh No sé que estáis spameando No quiero llevarme spoiler Y cuando nos avisen Ya veremos, chicos Sobre todo es que quiero saber Si puedo cerrar streaming e irme O tengo que jugar Porque creo que jugaremos Otras cuantas horas Creo que empieza esto a las 10 Vamos con mucho retraso Porque el Top 8 Tenía que empezar en 5 minutos Y no va a empezar en 5 minutos Ya os digo yo Ni de broma Están jugando todavía ellos Así que creo que empezaría el Top 8 Sobre las 10 o 10 y cuarto Así que nos quedaremos aquí Pues nos quedaremos hasta las 12 Yo creo, ¿no? 12 y media por ahí Bueno, vamos a ver Nosotros lo hemos intentado Quedan dos ahí en su lobby No quiero leer el chat Igual algunos ya lo sabéis Hay gente que me dice Que estoy dentro Otros que me dicen Que soy Top 9 Otros que me dicen Que soy gilipollas De momento nadie lo sabe Y estoy llevando las cuentas Hay un 10% de probabilidades De que estemos dentro Pero depende todo Del lobby que está acabando En cuanto hagan las cuentas A mí hay gente que me dice Top 7 Otros estás fuera Bueno, hay un tío Que me ha dicho Que estaba fuera matemáticamente Como hace 15 minutos Vale, aquí todavía no se ganan Esto es increíble Chavales, esa partida Este resultado nos da igual Porque Josh siempre nos Sí, Josh siempre nos pasa Y el otro nunca nos pasa Aunque quede primero Vale, o sea, nos da igual Pero para hacer las últimas cuentas Vamos a estar ahí, chicos A ver si hacemos por lo menos Un Top 10 Si nos quedamos fuera Molaría mucho hacer Un Top 10 de 64 La verdad Sobre todo a ver cuánta pasta Nos llevamos Y nada Que nos digan Básicamente quién juega Está, creo que Todo decidido ya Creo que estos Uno está fuera seguro Y el otro está dentro seguro Creo Josh está dentro Y... Wetten No sé quién es Está fuera Josh es buenísimo Ya habéis visto Que hemos jugado contra él 24 veces Así que bueno Vamos a ver Lo voy a ver en streaming oficial Le acabó un denominador Es spoiler A ver qué dicen Porque van a terminar ya Seguro No Josh pierde Sin un y bueno Vamos a ver Qué nos dicen Comentan en un sofá Mira, ves tú Qué cómodo Sé que no se ve Esos tribunes Comentan en un sofá De chillin tú Así sí Así sí Yusep Es definitivamente Oye Y es Fue Un 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 Vamos a ver Qué dicen Estos Tienen que hacer los números Ha dicho Vamos a decir el top 8 Pero vamos a hacer una pausa Para calcularlo Así que ahora nos dirá Quienes son los finalistas Hombre Ya que ninguno de vosotros Lo puede saber Si este te ha dicho Tenemos que calcularlo No me jodas Publicidad De Sparklips Publicidad De que Tiene No me jodas No me jodas No me jodas Acabamos Acabamos de ganar Nosotros 350 dólares Con este top 3 Habíamos ganado 500 Estamos fuera ¿No? Ah no Esto Esto es Esto es el top 16 Normal 2 4 6 8 9 10 Según esto somos los undécimos Pero no puede ser Josh nos ha quedado fuera Ni de coña Ahí pone que Josh es noven Josh es noven Creo que no Creo que no Creo que éramos simplemente Top 16 Utenera que es turco Había un turco Nosotros para ver a España Pues hoy hemos ganado Había un brasileño Un turco Si Gop es el francés Ahí está Gop es francés Ya te he dicho yo Que Gop es el que jugaba el COT Tío Que se hizo un streamer Super famoso Si no me equivoco Eso o el top laner De Dimegio No lo sé Hoy hemos ganado entonces 550 Más 350 900 dólares Tenemos ahora mismo 3000 dólares No sé si hay algún extra más Creo que no Creo que nos vamos a llevar Nos vamos a llevar 3000 pavos De este torneo Que serán Donados Íntegramente Por supuesto Y si pasamos al top 8 Pues más pasta 3000 pavos Vamos a sacar Más ni menos gente Qué guapo chaval Muy divertido Sobre todo Por lo que ha sido El streaming En sí Hemos llegado a ser 27.000 personas En directo Uno de los récords Del canal Sin duda Sin contar los torres Benéficos Evidentemente Y ahí ya Pues no vamos a cifrar Locas Un montón de suscriptores También Muchísimas gracias Por suscriptores Siempre os lo digo No os suscribáis Si estáis dudando Entre un streamer Que se dedique a esto O yo Suscribíos a él Que él vive de esto Y si de verdad me queréis Si no os queréis suscribir A otro que no sea yo Pues yo os lo agradezco Evidentemente Nadie rechaza Una suscripción 950 dólares Efectivamente Hemos hecho el LEAD Me dice Ulises Según Ulises Estamos dentro Pero yo de aquí No me fío Dice Ulises Que somos sextos Empatados con el séptimo Con 950 dólares Yo no lo sé Porque el chaval De Twitch Que lo lleva Ha dicho Que tienen que calcularlo Si no lo saben Que lleva el torneo ¿Quién cojones Lo va a saber? Por desgracia Eso era la ronda anterior Ahora falta sumar Un lobby A todos Claro En la ronda anterior Si que estábamos Sí Eso justo eran Los resultados Que ninguno sabe Todavía nada Cawander Básicamente A ver Alguien lo ha podido Calcular minuciosamente Pero Deberíamos estar fuera Pero bueno Que da igual Vamos a ver A ver a quien te crees Ahora No quiero spoilers A Cawander Lo quiero ver aquí A ver que nos dicen Vamos a nuestra casa No sé si poner el streaming De hecho De ellos Eh Vale Lo voy a poner Ya está No creo que se enfaden Creo que se puede De hecho Así que vamos a ponerlo Un segundo Estoy aquí sin compartirlo Digo ¿Qué cojones? Vamos a ponerlo Ya está Vale Conocemos nuestro top Evan me ha Me ha pasado el top Si quieres esperar Esperamos Y si no Te lo digo Esperamos Hombre A ver Por el tono Y dando por hecho Lo que pasa Entiendo que estamos Más fuera que Fuerin Pero Vamos a verlo en directo Vamos a conocerlo Por lo menos en directo Tú lo tienes en directo En el Discord De hecho Me lo está mostrando Evan Si si Pero si no Si el tema es que no quiero Hacer spoilers Vale vale Perfecto Vamos a ver A ver El tono de A Cawander Este que estamos más fuera Es como si te habla Florentino Después de perder una Champions Pero bueno A ver si vamos a verlo Aquí en directo Vemos el anuncio Que nos pone Twitch Bueno esto es en directo Esto es antes Exacto 1 2 3 4 5 6 Esto es la ronda anterior No estamos fuera Claro que estamos fuera Coño Josh Josh nos supera seguro Y este también Estamos fuera Si Este tío ha quedado Estamos fuera Hemos hecho top 9 Hemos hecho top 9 Tío No me lo puedo creer Estoy seguro que es top 9 Lo voy a mirar ya De hecho Disculpad que se ha colado aquí el Discord Hemos hecho top Acabado Teníamos hecho top 9 ¿No? Yo no hago spoilers Diría que hemos hecho Bueno se me ha colado aquí el Discord Pero tampoco había nada De la conversación de Twitch Rivals Por favor no hagáis nada Somos top 9 Se ve el Discord Ya 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 lo siento Se me ha ido Lo siento Leak Bueno no Leak No Si están aquí hablando De sus mierdas De empezamos ¿No empezamos? Tal igual Hola Mi cámara ¿Dónde está? Si 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 Vamos a ser top 9 Nos superan Josh Y Quería que Josh Estaba por delante Tío Pero bueno Yo lo tengo en Discord ¿Dónde lo tengo? A ver Vamos a ver No esto es de ayer So when I'm not using river spray And I'm on PBE The only thing I play Is the level 1 shadow hauntling The dark hauntling I like the hauntling Because when it gets Higher level It gets like hands And it gets spooky I want like the cute one With no hands It just kind of floats around Just a little ghost That's a lot I feel like You're spending all $5,000 On just the egg Yeah Nobody's gonna say You're gonna take us all out to lunch Yeah I don't know I would take you guys out for some Shake Shack Okay But you just get the chicken sandwich Yeah So I know it's time folks It's time to find out Who the top 8 are Who are going into our Venga, dinos el top 8, crack Yo creo que somos top 9 o top 11 Me ha parecido calcular Top 9 seguro Nos han superado Josh Y el Woodland Top 9 Somos top 9 Me parto la polla, tío Por $25 Top 9 Me parto los cojones, tío Top 9, tío Hola, cagónder Ya lo sé, tío A uno A uno de la final Ay, Dios mío 25 dólares, tío